Otra rola pa' la calle, los que me tiran no escucho Ni un Benito puede compararme por lo que lucho Solamente le hago caso al beat cada vez que lo escucho El micro quiere que le saque flama y me sobran cartuchos Confío en mi potencial, no me queda ni una duda Salí solo del pozo, nunca he pedido ayuda La verdad siempre nos duele y más sabiendo que es tan cruda Amigos que les di la mano y ellos un beso de Judas Tratando de escribir algo para darle motivo A esta vida tan dura que ya no tiene sentido Tratando de sobresalir con todo lo que escribo Y que esto algún día me dé de comer y salir de jodido Que esta rola se pegue y en la calle va a sonar Cada verso que yo escribo es para poder sanar Y que esto algún día deje para comprarme el pan Y me saque del trabajo pero no de traba Para los que me escuchan ya le escribí otro hit Para que la calle comience a hablar de mi Yo ya la conozco y ella me conoce a mi Quiere que la represente y yo digo que si Para los que me escuchan ya le escribí otro hit Para que la calle comience a hablar de mi Yo ya la conozco y ella me conoce a mi Quiere que la represente y yo digo que si Dicen que ya me crecí pero yo se hacia donde voy Mejor deje su alucine yo vengo con mi homeboy Me pale un kilo de riata si les caigo bien o no Me daría un chingo de gusto que algún día les caiga peor Arturo Campos Me daría un chingo de gusto que algún día les caiga Hablan mal de lo que hago según me quieren frenar Las críticas son lo de menos más motivación me da Yo solo me enfoco en mí y también en mi material Y contento porque sé que está dejando de qué hablar Bien cabrona que es la vida conmigo y mi vida diaria Creo que no ha cambiado nada que cuando iba en secundaria Los que me caían gordo los miro con rabia Y a veces escribo cosas pa' que a los putos les arda Yo no hablo de más escribo lo que vivo a diario Me la paso trabajando no hay tiempo pa' carle al barrio De rato pego una que se escuche extraordinario Mientras no voy a parar hasta hacerme millonario Sabemos que lo bueno muchas veces se tarda De todos los que están decidí brincar la parda Si ya brinqué todo eso que no me brinque una yarda Por lo pronto Arturo Campos el golden boy de la cuadra Para los que me escuchan ya les pido otro hit Para que la calle comience a hablar de mí Yo ya la conozco y ella me conoce a mí Quiere que la represente y yo digo que sí Para los que me escuchan ya les pido otro hit Para que la calle comience a hablar de mí Yo ya la conozco y ella me conoce a mí Quiere que la represente y yo digo que sí Ya Pee Company Produce Como de costumbre Arturo Campos Ya, ya Perra Para, 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 para